Leona Vivir en las tierras del monte Targon significa vivir una vida difícil, la vida a las alturas del monte es muy peligrosa, ya que hay una niebla que desciende desde la cima, que trae consigo criaturas radiantes que lo único que quieren es matar, y susurran secretos que vuelven locos a la gente. Antes de comenzar quiero decirles que este video está patrocinado por MoreLegends, ¿qué es MoreLegends, Yaya? Bueno, es una página con la que puedes mejorar como jugador y subir tu velo, porque tiene muchas guías, consejos y la mayoría totalmente gratis. También es una herramienta para poder analizar tus partidas y ver dónde estás cometiendo errores, también tiene muchísimas estadísticas sobre los campeones, items y todo el meta en general, para más información te dejo el link en la descripción. Y también, antes de comenzar con esta historia te recomiendo ver mi video sobre el monte Targon para que entiendas el contexto de esta historia. La tribu de los Rakor sobrevive de plantas silvestres, Rakor significa tribu del último sol, y estos creen que han existido muchos mundos antes que este, y todos han sido destruidos. Los videntes de la tribu enseñan que si el sol es destruido ya no surgirá otro, y sus guerreros se preparan para luchar contra los que busquen extinguir esta luz. Para los Rakor la batalla es un acto de devoción, es una ofrenda al sol, se espera que los miembros combatan y matan a sus enemigos sin misericordia y sin pensarlo dos veces. Leona no era la excepción, en sus primeros años de edad ya sabía pelear y el uso de la espada y escudo fue de su dominio rápidamente. A Leona le fascinaba cuando la niebla descendía, y peleaba contra las bestias y criaturas con entusiasmo, y se preguntaba qué había más allá de estas cosas. Ella siempre peleó con ferocidad y no dejaba a nadie vivo hasta que encontró un niño de piel dorada y alas, caminando por la montaña. No hablaba su idioma y vio que estaba perdido y asustado. Leona sabía que debía atacarlo pero no pudo asesinar a la indefensa criatura y condujo al niño a un camino que llevaba hasta la cima. Mientras este ascendía, un rayo de luz lo envolvió y desapareció. Cuando regresó a su tribu, la acusaron de haberle fallado al sol. Un muchacho llamado Atreus, quien después sería conocido como Pantheon, la vio conduciendo a la criatura hasta la cima en lugar de matarla. Le denunció como hereje. Leona no lo negó, y la ley racor tenía un castigo para esto, un juicio por combate. Leona enfrentaría a Atreus en la arena de combate bajo el sol. Ambos eran los mejores guerreros, la gente no podía predecir al ganador. Estos combatieron y aunque ambos ya habían intercambiado varias heridas, ninguno daba el golpe final. El sol llegó a ocultarse en el horizonte, cuando un anciano solari marchó hacia el campo de los racor junto a tres guerreros de armadura dorada, y exigió detener este duelo. Los solari son aquellos que entregan su vida completamente a la adoración del sol, y son los que dictan la vida de las cercanías y en el monte Targon. Estos tenían una profecía ancestral, que hablaban de una guerrera cuyo fuego arderá más fuerte que el sol, una hija de Targon que traerá unidad al reino celestial. El anciano solari, al conocer el por qué Leona fue juzgada, hizo que creyera que Leona era la de la profecía. Los videntes de los fracor le dijeron que no interrumpieran la pelea, pero el anciano no cambió de parecer. Leona debía ir con él y convertirse en una solari. Los guerreros sacaron a Leona de la arena y la cargaron con su cuerpo herido hacia su nueva vida. El templo de los solari era una imponente ciudad donde todo era de oro y granito pulido. Allí, Leona aprendió las enseñanzas de cómo el sol es la fuente de toda la vida y que otro tipo de luz es falsa y mala. Impulsada por la profecía, Leona sobresalió de todo rápidamente y fue entrenada para ser parte de los guerreros solari, los rajorak, un título rajorano que significa seguidores del horizonte. Con el tiempo, Leona fue la líder de los rajorak y fue conocida en todo Targon como la ferviente seguidora del sol. Todo cambió un día cuando la llamaron para escoltar a una joven miembro de los solari hacia el templo. Esta tenía el cabello color blanco y una runa resplandeciente le brillaba en la frente. Su nombre era Diana. Leona ya había escuchado de ella por cosas que decían los ancianos del templo, que era una busca de problemas. Diana había desaparecido por meses y cuando regresó, llegó vestida con armadura plateada brillante afirmando traer grandes noticias, pero solo se las iba a revelar a los ancianos. Leona llevó a Diana hasta ellos, pero su instinto guerrero le decía que algo estaba mal. Una vez ya con los ancianos, Diana habló sobre los lunari, una fe ancestral que veneraba la luna y afirmó que la fe de los solari era incompleta. Ella describía que más allá de la cima existe un reino donde el sol y la luna no eran enemigos. Leona sintió su ir a crecer con lo que estaba escuchando. Cuando los ancianos la rechazaron y le dijeron a Diana que era una blasfema, Leona observó cómo Diana enfurecida atacó a los ancianos con una luz cegadora. Orbes de fuego plateado incineraron a estos y rasgos plateados impactaron a Leona arrojándola lejos de la sala. Cuando recobró la conciencia, Leona descubrió que Diana había escapado y los solari ya no tenían líderes. Esto le llevó a querer cobrar venganza y destruir al areje. Le resultó sencillo rastrearla ya que ésta dejaba huellas plateadas, lo que la llevó hasta las partes más altas de Targón. Caminó días y noches, cansada, pero se mantuvo en pie por su propia furia. Finalmente, Leona llegó a la cima y allí vio al mismo niño de piel dorada sentado a unas piedras. Detrás de él, el cielo ardía y alcanzó a ver lo que parecía una ciudad de oro y plata, algo como lo que Diana había descrito. El niño de tez dorada le habló y le dijo que estaba esperándola que ella lo siguiera desde la vez que la vio. Estiró su mano y le ofreció mostrarle los milagros y conocer la mente de los dioses. Leona tomó la mano del niño y una columna de luz impactó a Leona. Sintió como una presencia le recorría por su cuerpo con un gran poder. Su armadura y sus armas se deshicieron, pero se le crearon otras de luz solar forjado en oro. La guerrera que bajó de la montaña parecía ser la misma que subió, pero Leona había cambiado. Aún conservaba sus recuerdos y tenía el control de su cuerpo, pero una entidad inhumana le había elegido por ser un vínculo mortal. La dotó de poderes increíbles y un conocimiento enorme. Por este conocimiento sólo se podría compartir con una persona. Leona supo que ésta era Diana y debía encontrarla. Y esta ha sido la historia sobre Leona. La verdad es que me gusta mucho porque salen otros dos campeones, tenemos a Diana y a Pantheon, pero aún cuando era Treus. Así también me gusta esta historia porque Leona se da cuenta que los Solari no lo es todo, necesitan a los Lunari para hacer su fe completa. ¿Qué piensan del campeón? ¿Les gustó la historia? ¿Qué creen que se enteró Leona que le quiera decir a Diana? Déjenmelo todo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.